Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, y sean bienvenidos a un nuevo video. Y el tema de este video, será de otro versus, y quería agradecerles el apoyo del video anterior, en verdad los quiero mucho, XD. Pero bueno, en el versus de este video, estaremos enfrentando, al Thor del UCM, y al Superman del DCU. Espero les guste, pero antes de comenzar, te invito a suscribirte y darle like al video, para seguir trayéndoles más videos como este. Ahora sin más nada que decir, comencemos. Thor, el dios del trueno, primero quiero que sepan, que tomaré al Thor de Infinity War, ya que considero, que esta es la versión de Thor más fuerte, que hemos visto en las películas. Bueno primero que nada, Thor es el dios del trueno, con saber eso, ya saben que es alguien muy poderoso. Pues su poder es de controlar el trueno, y puede usarlo a su favor en la batalla. También tiene una gran fuerza, tan grande que puede rivalizar en una pelea contra Hulk. Lo malo es que no puede controlar bien su poder. Pero para eso tiene su arma, que es el Stormbreaker, o Rompetormentas. Que es un hacha con la cual puede controlar su poder, y es un arma muy poderosa, que es capaz de ganarle al rayo de las gemas del infinito, y de poder hacerle un gran daño a Thanos. También tiene una resistencia enorme, que pudo soportar una explosión en el espacio, y se ha enfrentado a enemigos muy poderosos. Por Darkseid Nada, impresionado Superman, es el último kriptoniano, que es una raza extraterrestre. Y es tan poderoso gracias al sol, y sus poderes son. Tener una gran fuerza, poder volar y lanzar rayos potentes por los ojos. También tiene una gran resistencia, y también se ha enfrentado a enemigos muy fuertes. Aún sin haber peleado contra tipos de su nivel antes, pudo ganarle en una pelea, a dos kriptonianos y al general Storm. Y puede derrotar fácilmente a Stephen Wolf. Y puede derrotar fácilmente a la Liga de la Justicia, y tiene una gran velocidad, que puede ver a Flash cuando corre a alta velocidad. La verdad, Superman es muy poderoso, y ahora que hemos visto lo que son capaces estos dos personajes, vamos a ver quien puede ganar en un enfrentamiento. Bueno, no les mentiré, en este versus ha sido difícil decidir al ganador, la verdad es que está muy reñido, pero al final decidí quien podría ser el ganador, y a ti también te invito, a poner en la caja de los comentarios, para que digas quien podría ser el ganador para ti. Bueno, yo diría que la victoria de este versus se la lleva Superman, ¿por qué? Les explicaré. Primero, yo pienso que Superman supera en fuerza a Thor, no por mucho pero si lo supera. Segundo, velocidad, yo considero que Superman también supera en velocidad a Thor, como dije, Superman pudo casi emparejar en velocidad a Flash. Y no dudo que el hacha de Thor pueda hacerle daño a Superman, pero el hacha de Thor no es como el martillo, que solo personas dignas pueden levantarlo, no, el hacha la pueden levantar cualquiera, como lo que vimos con Thanos, que pudo agarrar el hacha sin ningún problema, y casi mata a Thor con ella. Yo creo que Superman haría lo mismo, y si agarrara el hacha a Thor, Superman puede usarla en contra de él, y Thor en esa situación estaría acabado. En conclusión, después de una batalla reñida, Superman sería victorioso, yo le daría 60% de victoria al último hijo de Victon, y 40% al dios del trueno. Si, Superman la tendría difícil, pero digo que él sería el ganador, incluso este enfrentamiento sucedió en los cómics, y Superman ganó, y le dijo a Thor que es el más duro con el que se ha enfrentado. Un saludo para DiceC, que tuvo la idea para este video, y ya llegamos al final de este video, si te gustó, dale like y suscríbete para más videos, por ahora eso es todo, nos vemos en el siguiente video, adiós. Gracias.